Pero que mal te guste Si te gusta la basura Pero mira que locura Pero para mi esta bien Quiero que mal calcule Yo te creía tan decente Y te gusta lo corriente Por barato yo que sé Y no canto de dolor Yo no busco quien me quiera En el que no opinas Quien me hagan ver lo que soy Yo, yo no soy letra de cambio Y madera que se entrega Que se entrega a la tierra Y no te lo importaba Lo que sí te agradecí Es que tu mala se enfrenta De que yo no soy letra Mucho menos para ti Amor Si eres hombre de negocios Tú no lo quieres con socios Ahora sí ya te voy a pedir Ay, me descencionaste tanto Que no llegue blanco A tu nombre y por ti Ven, por la cantidad que quieras El nombre dice el estrecio Ese debe ser tu precio Y la firma no lo haré Tres, me descencionaste tanto La firma no laarten Amor como el que perdí Tan mal pelote de ayer Que ni me acuerdo de ti Una sota y un caballo Ya sabes cómo invita la madre a los caballos Ahí te va Y no tu madre Por la madre se jerejante Ay, que la mula se patea Chacla que yo tiro No la vuelvo a levantar Ah, sí, la verdad De veras que no te pides No, 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 no Si te subieron los ojos Como te quieres mirar Ya miras que un desespero Para que te haga pensar Que entre aquel que esperabas Que entre aquel que esperabas Si te acabas de pasar Pero solo te pregunto Que no tienes de creer Que necesitamos brazos para sentirme mujer Que en un poquito me conoces Que en un poquito a veces ¿Quién te ha dicho tan mentira? ¿Quién te ha dicho tan mentira? Dime Y me reparte de pie Si yo te diera mi amor Que chingas me acomodaban Si te hablara de paso Con las chingas que me arrimaban Si te hicieron una canción Con otro buena cantabas Mejor no Mejor no No te doy mi amor Y que siga el vacilón Que no te interesa Mejor no te doy mi amor Que siga el vacilón Que no te interesa Abas, 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 abas Cuidado con el agua Andas diciendo que me vas a dar Que de la vida te dispones a gustar Que ya te hallaste solo No estás en su paz A mí me importa una cura y dos cosas No te vayas con mi delineación Como si me ha rompido Que te invito entre los dos Que tengas el regoito con la nareza Que a mí me importa una cura y dos cosas No te vayas con mi delineación Que no te vayas con mi delineación 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 Pero yo Ya no hagas todo lo que me vas a abandonar Y a mí me falta una cura y dos cosas No importa madre que tú ya no me quieras Porque mi amor no se pique en tis ladera Porque yo lo que quiero es a mí de la noche No te vayas con mi delineación No importa madre si me amas Padre, ¿me importa si me apagas o no?